Y ya son las 12 de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada No, 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 no Querida amada Ay, 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 ay Querida amada Ya no te quiero a ti Querida amada Ya no regreso a ti Querida amada Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no No quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no No quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende Entiende Corazón Y entiende DJ Por favor Rompe Discoteca Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Puriste olvidarme Llego en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo creí que tanto amaba Y desde luego Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, 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 no No, no, no The kings Y ya me contaron Que te compleja Que te compleja tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres por la flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti irá Cambia, prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres por la flaca